La cantidad de personas que han recibido transfusión de anticuerpos para enfrentar el COVID desde que lanzamos este tratamiento, los receptores, el total de transfusiones han sido 15. De esas 15 transfusiones, 3 han tenido por destinatarios a 3 mujeres y 12 varones. La edad promedio ha sido de 64 años de edad. De estas 15 transfusiones podemos compartir con ustedes que hemos logrado dos altas hospitalarias. Hay dos personas que enfermas de COVID a partir de todo el tratamiento en el cual hay un factor más, también muy importante que es la transfusión del plasma de los anticuerpos del COVID. Hay dos personas que se han recuperado, que se han saneado y que han sido dadas de altas por el sistema de salud. Y por otro lado, tenemos otras dos personas de estas 15 que han tenido una mejoría clínica muy importante y que ya no es necesario que se las asista en terapia intensiva con los respiradores. Ustedes saben que las transfusiones del plasma de los anticuerpos del COVID es un tratamiento de carácter experimental que atento el avance y la aparición imprevista de este virus y de esta enfermedad genera que en el tratamiento ya se esté experimentando, se esté investigando y se esté aplicando para ir viendo los resultados. Así que en el caso de la provincia de Neuquén, de 15 personas que hemos realizado la transfusión de los anticuerpos del COVID, hemos tenido dos personas ya recuperadas y sanadas y otras dos personas con una mejoría muy importante que ha permitido que salgan de la internación que estaban llevando adelante en una terapia intensiva, retirándoles el respirador. Bien. Gobernador, mañana vence los plazos del último decreto, ¿no? Todavía no se sabe en qué momento va a hablar el presidente, pero ¿qué es lo que se puede llegar a esperar para Neuquén Plotier Centenario, para el resto de la provincia también? ¿Qué es lo que va a ocurrir con lo que está vigente hasta el 17? Bueno, estamos trabajando, esto es minuto a minuto, día a día. Ustedes saben que en la provincia de Neuquén tenemos un nivel de circulación ciudadana y de liberación de las actividades económicas y de servicios de los distintos sectores de la economía muy importante. Ustedes saben también que tenemos distintas situaciones. En la gran mayoría de las ciudades tenemos la circulación por conglomerado, salvo la ciudad de Neuquén Capital, que tiene circulación comunitaria. Hemos tomado las medidas respectivas. Quiero felicitar y agradecer el gran comportamiento de todo el pueblo de la provincia de Neuquén. En particular, un gran reconocimiento a todo el pueblo de Aluminé, que está llevando adelante unas medidas de manera ejemplar y está permitiendo identificar, aislear, testear todo el trabajo de trazabilidad que nos permitió poder enfrentar rápidamente un tema que podría haber tomado otra dimensión mucho mayor, aprovechando y capitalizando toda la experiencia que teníamos de lo que había acontecido con nuestro querido pueblo de Loncopue. Por otro lado, la solidaridad también y la actitud de Centenario y Plotier, que sin tener circulación comunitaria del virus, adoptaron de manera homogénea, se incorporaron a las mismas medidas que estamos tomando en la ciudad de Neuquén Capital, porque Neuquén, Plotier y Centenario es como una ciudad con tres barrios. Estamos comunicados, estamos integrados personalmente. Estamos siguiendo muy de cerca la evolución sanitaria epidemiológica del virus en la comarca de Cutralcó y Plaza Huíncul, también en Cenillosa, algún caso que tenemos en San Patricio del Chañar. Pero en todas estas ciudades tenemos hasta aquí circulación por conglomerado. Es decir que tenemos identificado cuál es la causal, cuál ha sido el contacto, cuál ha sido el tránsito que ha ido teniendo el virus y eso nos permite aislar y tener al resto de la sociedad a resguardo de que no se propague masivamente. En la ciudad de Neuquén Capital, compartir con ustedes que hemos logrado controlar la circulación comunitaria. Una vez que llega la circulación comunitaria es muy difícil eliminarla. Y lo que generalmente pasa, y ustedes lo ven en cada rincón del mundo, es que crece exponencialmente esa circulación comunitaria, sale la curva y pasa decenas a cientas de personas que se van contagiando a partir de la multiplicación del virus. Más cuando tenemos un nivel de circulación como el que tenemos en la ciudad de Neuquén Capital o de liberación de las actividades. Así que esto, sin lugar a duda, que está reflejando y mostrando que si con este nivel de circulación ciudadana, con este nivel de liberación de nuestras actividades, en las cuales el 95% de nuestras actividades están liberadas, nosotros seguimos manteniendo en la ciudad de Neuquén Capital un indicador de multiplicidad y de contagios diarios que ronda entre los 9, 10, 15, máximo 20 personas por día. Esto está hablando del excelente comportamiento y quiero hacer el reconocimiento y agradecimiento al pueblo de la ciudad de Neuquén y de cada una de nuestras ciudades y de la provincia. En este contexto, ustedes saben que ha habido una actividad que no ha podido, desde que llegó este virus, reabrir sus puertas y quiero compartir que después de la reunión que se llevó adelante en el día de ayer con el Sistema Salud de la Provincia de Neuquén y con los comerciantes y con la reunión que también hoy en la mañana se llevó adelante con nuestro Intendente Mariano Gaido, a partir de mañana vamos a poner de carácter experimental, vamos a habilitar el funcionamiento de los locales comerciales en nuestros shoppings en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén puntualmente, que es ahí donde hoy todavía está pendiente, con todo un protocolo que va a establecer la circulación de no más de una persona cada 16 metros cuadrados, esto es que en una dimensión y una circulación libre, puertas adentro de los shopping, en una dimensión de aproximadamente 600 metros cuadrados, no puede haber una concentración y una circulación mayor a 38 o 40 personas. Nosotros confiamos en todo este protocolo que hemos diseñado junto a las autoridades, a quienes integran la Comisión Directiva de los Shopping y a los titulares de los comercios y a partir del día de mañana, respetando desde ya el mismo nivel de autorización en cuanto a horarios, esto es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esos comercios van a poder abrir dentro de los shoppings. No estamos hablando ni de los lugares ni de entretenimiento ni económicos dentro de esos shoppings, esos lugares no pueden de momento todavía abrir y sin lugar a duda que esto es respetando que la accesibilidad a los shoppings va a ser de acuerdo al día que indique la terminación del número de documento de identidad. Bien, o sea que los locales de los shoppings, sin contar los gastronómicos, el patio de comidas, ni tampoco los cines y eso, abren y la gente para ir tiene que respetar el horario vigente de terminación del DNI, el día vigente para salir por terminación del DNI. Sí, respetando una medida que es un poco antipática, tediosa, odiosa, arbitraria, pero que ha sido una medida que ha tenido en esta instancia en la cual la ciudad de Neuquén capital hay circulación comunitaria del virus, ha permitido que sigamos sosteniendo la apertura de las distintas actividades económicas, de servicio y comerciales. Si no, tendríamos que haber vuelto atrás, restringiendo nuevamente esas aperturas de nuestras actividades laborales y queremos seguir potenciando la posibilidad del desarrollo laboral para lo cual es importante encontrar un equilibrio, un puente, una armonía dinámica, diaria y permanente para lo cual hemos encontrado en la terminación del DNI una posibilidad de poder disminuir la circulación ciudadana permitiendo que todas nuestras actividades se vayan desenvolviendo con normalidad. Cuando uno va a un comercio, a un mercado, a un supermercado, uno no necesita ir todos los días. Creo que con tres días a la semana en esta situación nos alcanza o lo mismo a la farmacia o en los grupos familiares siempre hay algún integrante que tiene determinación par u otro impar con lo cual si hay alguna urgencia también se puede dar contención y respuesta alimentaria y farmacéutica. En esas mismas condiciones, así como se puede ir a un comercio de una farmacia de 8 de la mañana a 6 de la tarde, bueno la farmacia va hasta las 8 de la noche de la misma manera en los comercios en los cuales se está pudiendo acceder en la ciudad de Neuquén de 8 de la mañana a 6 de la tarde en los comercios similares que están en los shoppings que hasta aquí no tenían permitida su actividad laboral ahora empiezan a llevar adelante la actividad comercial y laboral con lo cual también se va a poder ir en los mismos días y en los mismos horarios de acuerdo a la terminación del DNI a llevar adelante las compras respectivas en los distintos comercios de los shoppings.